Hola, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a juntar esta noche a probar un jean internacional, un jean americano, en este caso hablamos de Aviation Jean. Aviation Jean es un jean que está hecho en Estados Unidos, el propietario es un actor muy conocido, Ryan Reynolds, y está buenísimo, si ustedes pueden, revisen la página de ellos, tienen un video muy gracioso de cómo Ryan explica cómo se hace jean, es como una sátira, cómo cuidan cada cosa, cómo buscan los botánicos, es muy divertido, duró un minuto 40, lo iba a subir acá, pero si iba a ser medio pesado el review, así que nada, dejo que cada uno lo vea, les voy a dejar el link seguramente en el feed para que lo puedan ver el videito, está muy bueno. Es un jean, bueno, Estados Unidos desarrolló bastante los jeans, tiene muchos jeans de mucha calidad, y este es uno especial. A mí Aviation Jean es un jean que lo conocí hace unos años, me gusta mucho el nombre, yo además de ser médico anestesiólogo, soy piloto de hobby, desde muy chico, empecé siendo piloto de planeador, después hice piloto de privado de avión, después hice la carrera de piloto comercial, y después hice la habilitación a vuelo multimotor. No lo hago como trabajo, lo hago como hobby, pero bueno, me gusta mucho la aviación, y bueno, la historia de este jean me trajo a comprarlo y a averiguar un poco más de él. Yo sé que Ryan Reynolds lo vendió, vendió una parte en algo de 500 millones de dólares, algo así pasó hace un par de años o un año y medio, pero bueno, sigue siendo la cara visible de Aviation Jean. Esta botella es de un litro, es enorme, es un jean que tiene 42% de ABB, American Jean. Es gracioso porque Ryan Reynolds, que es el propietario, es canadiense, y eso lo aclara en el video. Él dice, an American Jean owned by a Canadian resident. O sea, él es un extranjero en Estados Unidos, en realidad. Bueno, basta de chachara, vamos a probar Aviation Jean. Viene muchos tipos de envase, este es de un litro, viene de 500, de 200, envase chiquitito, de medio litro. Viene con tapa rosca, no viene con corcho. Vamos a agregar una medita de Aviation Jean. Ahí, un poquitito más, me quedó medio cortina. Bueno, tiene 8 botánicos Aviation Jean, tiene enebro, coreando, cardamomo, tiene zarzaparrilla, dos tipos de pieles de naranja diferentes, y semillas de anís tiene. Bueno, el aroma es muy, muy suave, es un jean que no tiene presencia alcohólica, casi, a pesar de tener 42% de ABB. La presencia de enebro es muy suave, vamos a agregarle tónica. Lo voy a probar directamente con tónica, es un jean que es bastante enebroso y no me copa mucho para tomarlo solo. Bueno, ahí está. Aviation Jean, en mi copita de Britwick. Bueno, enseguida se armoniza un poquito más. No tiene muchos aromas omnipresentes ni sobrepresentes. Está muy balanceado el aroma, se siente el enebro, se siente un poquito la lavanda, lo cítrico del coriandro. Vamos a probarlo, Aviation Jean. Es un jean que es suave, el enebro no está muy omnipresente, está muy, muy dosificado, está macerado en frío por 18 horas antes de destilarlo por vapor. No tiene casi presencia de cardamomo y eso es raro porque, bueno, tiene cardamomo, pero eso habla de la calidad de la estilación, ¿no? Cómo está la cantidad de botánicos, está bien presentada, no está sobredimensionada, ¿sí? Es un jean muy, muy rico. Tiene ese toque floral de la lavanda que se siente. El anís, al estar en semilla, no le aporta ese gusto fuerte al anís que sentimos en otro jean. Me sorprende que el coriandro se siente solamente lo cítrico, no tiene otra presencia muy fuerte. El cardamomo yo no lo siento, por suerte, porque no soy muy fan. El enebro es muy sutil, es un balance excelente este jean. Realmente es una lástima que no se consigue en Argentina, dado que la empresa que lo hace lo podría tranquilamente exportar, pero los que tengan posibilidad de comprarlo se los recomiendo. No sé si es un jean para el que recién arranca, tal vez busca a alguien un poco más de presencia o más de sabor. No es muy sabroso, es muy sutil, muy suave, es un jean muy suave. Que el que le gusta el jean y lo sabe paladear, va re bien. Ahora, para el que recién comienza que gusta el sabor enebro, no. Está muy, muy equilibrado. Bueno, espero les guste el review y gracias por seguirme. Saludos. En cualquier lado, está en todos lados, a Vision Gen... Uh, se me fue. Bueno. ¡Gracias!